hola chicas buenas tardes espero se encuentren muy bien y nuevamente les traigo este vídeo para enseñarles esta colaboración con el arte en tus manos era un diseño libre no más que podríamos usar follo tatuos stickers al agua o calcamonías al agua como quieran decir stickers y pues mucho color entonces esta es mi propuesta chicas yo decidí hacer hacer este la verdad que trae este diseño traigo ganas yo en mí de algo así pero como que no me animo ahorita esos colores no sé por qué porque yo me pongo de todos colores en cualquier ocasión pero no sea la mejor más delante pero este les traigo esto chicas somos más de las colaboraciones más chicas somos varias les pido por favor que las que no están suscritas no han tenido el chance de tomarse para ir a los demás vídeos a que por favor lo hagan chicas estamos todas colaborando este es un grupo muy 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 buena onda la verdad que yo ya tengo ya yo creo que un buen tiempito con ellas no siempre colaboró porque apenas estoy estoy volviendo otra vez pero la verdad que se se divierte uno se entretiene práctica que es lo importante y muy muy suave esta onda chicas de este de este grupo el arte en tus manos pasen a los demás canales chicas les voy a dejar el link aquí los links de todas las chicas en la cajita de descripción como al igual voy a voy a dejar el link del grupo el arte en tus manos que es un grupo de facebook y pues esperen las apoyen chicas pues bueno mire este es un un glue de parafoyo yo lo voy a poner ahorita así para que se vaya secando chicas y agarre su consistencia para cuando ya le pegue el sticker el follo perdón este es un sticker en agua miren es una florecita como con unas ramitas y yo decidí ponerle estos puntitos en un lado voy a poner unos cristales allá en la esquinita para que adornen separen como que el glitter que puse y la otra uña en la uña del medio la voy a dejar así en mate nomás voy a poner unas líneas miren este es el follo que voy a poner este es el es como así como encaje la verdad que le he tratado mucho chicas y nunca se me había pegado tan bien como ahorita aunque no se mire tan bien porque ese glue lo acabo de comprar ahí en aliexpress la verdad que si me gustó está muy pegajosito y pues miren este si me gustó como como quiera que sea como despego el 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 follo porque le había tratado con muchos y con ni uno se me despegaba de ninguna forma y este fue lo único que sí pues miren aquí estoy poniendo unas líneas citas y voy a poner unos cristales y pues es todo chicas así quedó el diseño nomás le pongo el gel final el esmalte final el brillo y este y ésta se va a quedar el mate así que bueno chicas pues las dejo hasta una nueva colaboración espero estén teniendo un el ex un excelente miércoles y hasta próximo vídeo bye chicas 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 Gracias.